Esta es mi niña, mira que bonita, mira que hermosa, mi santa muerte, mi niña blanca, mi flaca bella, hermosa, este es mi humilde altar, mira que lindo mi altar, orgulloso, ella siempre está conmigo, velándome, cada paso que doy, donde quiera que yo vaya, ella siempre está conmigo, yo tengo sus matitas naturales, su vino, su agua, el Siete Machos, Colonia, la tengo allá donde sea, tengo su manzana, tengo su chocolate, su Coca-Cola, a ella yo la tengo, ella lo sabe, gracias a Dios, ella lo sabe, gracias, mira que hermosura, esa flaca es hermosa, la tengo, la negra, la de siete potencias, siete colores, y la roja aquí, tengo, esta es de ella, poco a poco, voy a ver si me mando a comprar ahora, pero si, así les enseño, mira, este es mi humilde altar de la santa muerte, y lo van a seguir viendo más, así que Dios me los bendiga y que mi niña, mi niña blanca, santa muerte, santa muerte, los bendiga a todos, amén.